Familias, voy a comentarles cómo es el lobby, mostrarles cada detalle de este lobby hermoso que tiene el Bahía Príncipe Luxury Acumal. Acá está la zona para la contratación de tours, ustedes pueden venir. Por acá tienen toda la experiencia Privilege, que es la membresía que tiene el Bahía Príncipe. Tenemos un negocio como joyería, acá tenemos el lobby recepción, donde hacemos el check-in y el check-out. Venimos para acá, tenemos un cajero automático para aquellos que quieran sacar dinero, la estatua imponente. Y vamos a agarrar por este lugar, vamos a pasar por al lado, este es el coffee shop, muy bueno. Acá, cafés de autor, bocadillos, podemos tomar un poco de todo, podemos comprar tequila, café, de todo. Después se lo vamos a mostrar en detalle. Y venimos por acá, tenemos lo que es el teatro, el teatro es de noche. Básicamente acá se hacen las charlas para las membresías. Esto, tenemos un bar para relajarse de noche, acá hacen los shows todas las noches. Venimos por acá, vamos a ver, acá lo tenemos a Benja. Tenemos el programa de entretenimiento semanal. Cartel, los carteles que hay cada día. Hoy vamos a tener el show de magia. Y mañana tenemos el show de orígenes. Este show de origen es uno de los mejores shows que vamos a ver. Y acá tenemos lo que es el Sport Bar. Abierto a las 24 horas. Zona de juegos. Esto se abre por la tarde. Pero el Sport Bar está abierto las 24 horas. Pueden venir a ver cualquier evento deportivo, tomar los mejores tragos. Y por qué no pedir algunos bocadillos muy ricos. Volvemos por acá. Tenemos la máquina de Moet para los amantes del champagne. Y nos venimos para acá. Pasamos de nuevo por el cartel de los eventos. Y vamos para el otro lado. De lo que es este lobby gigantesco. Volvemos hermosa la estatua de nuevo. Por acá vamos para el lado de las piscinas y al mar. Pero quiero mostrarles un poquitito más por este lado. Donde está el área del bufet. Y la tienda de souvenirs y todo tipo de accesorios que necesiten. Ropa, tienen bolsos, tienen de todo. Acá la gente está esperando para poder entrar para comer. Acá tenemos lo que es la tienda para comprar souvenirs. Tenemos de todo acá. Por supuesto, después vamos a pasar a repasarlo rápidamente. Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo va? Y acá tenemos lo que es el bufet yum. Que en otras publicaciones se la vamos a estar mostrando. Se come espectacular. Cóctel de bienvenida. Buenas, buenas. Y nos vamos de nuevo para allá. Todo excelente. Todo muy, pero muy renovado. Muy bonito.